Vamos a ponernos de acuerdo Me interesa contigo la recuaxiliación Siento que también tú me extrañas Que tampoco has tenido paz en tu corazón ¿A qué le tiramos? Si te quiero y me quieres Si no puedo olvidarte Si mi ausencia te hiere ¿A qué le tiramos, corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados ¿A qué le tiramos, corazón? Si tú me amas Si te llevo en la sangre Si entre sueños me llamas ¿A qué le tiramos, corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados Todo lo hemos intentado Y con otros amores No pudimos triunfar No pudimos triunfar Empecemos de nuevo Por favor no recuerdes Lo que nos hizo mal Lo que nos hizo mal Corazón, corazón Si tú me amas Si te llevo en la sangre Si entre sueños me llamas ¿A qué le tiramos, corazón? ¿A qué le tiramos, corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados Es pot things me quedamos, os amores ¿A qué le tiramos, corazón? Lo que nos hizo mal